En la noche del 14 de noviembre de 1985, hace exactamente hoy 35 años, cuando salía del consejo de Barranca Bermeja y llegaba a la casa, a su casa, a la casa de Doña Hulda Parada, su señora madre, fue asesinado precisamente por miembros de la guerrilla del ELN, guerrilla que ayudó a crear y a fundar, murió allí Ricardo Lara Parada, hace 35 años. Ricardo Lara Parada fue un humanista, un luchador, un hombre visionario, que viaja a estudiar medicina a Cuba cuando está todo el tema de la revolución cubana. Bajo esta efervescencia y este calor, regresa a Colombia y funda el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, con otros compañeros porque entendía en ese momento que era la única manera para poder lograr las transformaciones sociales que necesitaba nuestra Colombia y, por supuesto, su pueblo, Barranca Bermeja. Estando inmerso en el monte, en las montañas, empieza a entender que este no era el camino, que la vía para lograr transformaciones no eran las armas. Ricardo Lara Parada creyó en la paz y luego de abandonar las armas, creó aquí en Barranca Bermeja, lo que nominó el Frente Amplio del Magdalena Medio Fan, que obtuvo varios escaños en el Consejo y también logró una curula en la Asamblea de Santander. Regresa a su pueblo natal, Barranca Bermeja, donde funda el Frente Amplio del Magdalena Medio con otros compañeros. El Frente Amplio del Magdalena Medio fue una plataforma social y política muy amplia, donde logró aglutinar varios sectores de la región, varios sectores políticos, varios sectores sociales, entre esos campesinos, pescadores, estudiantes, gente de a pie del barrio, intelectuales. Y logra ser concejal elegido por voto popular. El primer concejal elegido por voto popular exguerrillero y fundador de una guerrilla. Esta situación no incomodó mucho al ELN porque no entendía cómo un fundador de esa guerrilla hubiera decidido dejar la lucha armada por iniciar este otro tipo de lucha revolucionaria con la palabra, con las ideas. Ricardo llegó a la vida civil junto a Rocío, una mujer que se desempeñó en el Consejo de Barranca Bermeja como oficial mayor, era el cargo que se denominaba al momento en que llegó. Y con ello, con su trabajo, logró levantar a sus hijos, que hoy son unos profesionales de éxito. Ellos son Mónica y Fernando. Mónica hoy en Barcelona. Para Barranca Bermeja como distrito especial portuario turístico, es muy importante retomar todos estos hechos históricos que hacen muy enriquecedora la región y que los turistas se atraigan, conozcan más a fondo sobre Barranca Bermeja y que garantice la no repetición de estos hechos sobre los nuevos líderes que se levantan. Hay personas especiales como tú que han entregado toda la vida un esfuerzo y un trabajo por Barranca Bermeja. Esa también es tu historia y eso también es un legado que estás dejando para Barranca Bermeja. Quisimos hacer esta nota porque el momento también de Ricardo Lara Parada cuando muere el día anterior, el 13 de noviembre de 1985, ocurrió la tragedia de Armero y ello eclipsó la noticia de la muerte de uno de los fundadores del ELN en Colombia. Se fue Ricardo Lara Parada, el hombre que creyó en la paz, que dejó las armas, pero en ese tránsito por la paz le costó la vida. Buenas tardes.